Bueno, pues antes que nada voy a contar mi historieta de aquí, de mi canal. Pues yo al principio no sabía ni que se podía ganar haciendo video, ganar dinero haciendo videos. Simplemente con el paso del tiempo, pues fui aprendiendo poco a poco más y más y más sobre mi canal. Entonces, estas preguntas, este tag, perdón, son preguntas las cuales las tengo aquí en mi celular para que se me haga más fácil contestar. ¿Primer canal al que te suscribiste? Mi primer canal al que me suscribí, pues como muchos saben, yo soy súper fan de Lady Gaga. Entonces, mi primer canal fue al canal oficial de Lady Gaga. Pero ya como a un youtuber, fue el de en aquel entonces de Sakín Listerdiva, que ahora es Sakín Altamirano. ¿Has cancelado alguna vez tu suscripción a algún canal? Sí, sí las he cancelado. No es por mala onda ni nada, ¿verdad? Pero lo he cancelado más que nada porque, pues, sus videos como que al paso del tiempo ya no me gustan. Y no voy a decir a la persona que me esté de suscripto. No sé si se diga de suscripto. Pero sí he cancelado mi suscripción. ¿Te importa tu cantidad de suscriptores? La verdad no, porque inicié aquí siendo nada y, pues, poco a poco he ido creciendo. Ya llevo un año aquí y, pues, sí, me gusta esto y, obviamente, no me interesa. Creo que mientras más gente te mira, pues, está padre. Pero, pues, si no, pues, no, o sea, no estoy obligado. ¿Con qué programa editas? Pues, yo estoy con el programa más básico que conozco. O sea, ni apenas voy iniciando. No tengo la superproducción y nada. Si se han dado cuenta, me falta iluminación y todo eso. Pero a mí me gusta y seguiré aquí. ¿Has hecho amistad con otros youtubers? Sí, sí he hecho amistad. Bueno, amistad, amistad. Ya estaba esa amistad, pero sé como que se fundamentó y nos hemos apoyado mutuamente a través de YouTube. ¿Te gustaría llegar a hacer más en YouTube? Sí, sí, la verdad, sí. Me gusta mucho lo que es hacer videos. Lo disfruto, más que nada. Disfruto editarlo, subirlo. Que a veces no tengo tiempo de subir videos. Pero sí me gusta estar aquí en YouTube y seguiré estando aquí en YouTube hasta que me muera, yo creo. O hasta que la plataforma deje de existir. ¿Se te ha dificultado subir videos? Sí, sí, sí me dificulta mucho ya que no cuento con internet. Entonces, sí se me dificulta. Te gustaría tener fans como, o sea, yo no miro a mis suscriptores como fans, sino como amigos que no conozco y que estoy próximo a conocer. Y esas son todas las preguntas del tag. Y sobre todo, mil gracias por su apoyo. Obviamente no olviden suscribirse. Aquí en este lado está una foto. Aquí abajito, aquí abajito, aquí. Está una foto que obviamente soy yo. Y ahí te metes, te suscribes y miras mis otros videos. Si no, aquí abajo dice suscribirte. Suscríbete, es gratis. No creo que cobre, no, sí. No creo, ¿verdad? Y sobre todo, no olvides suscribirme en mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. En todas aparezco así. Y nos vemos la próxima semana con otro video. Mil gracias por su apoyo. Bye.